Con el firme interés de consolidar un trabajo articulado con los habitantes, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Enrique Galvis, en representación del alcalde Melo Castro, se reunió con representantes de las ASO Comunas de Valledupar. En el encuentro se estableció la realización de mesas de trabajo para el fortalecimiento de la seguridad en los distintos sectores por medio de una hoja de ruta clara que apunta a mantener el control y orden en cada sector. Decirle que es totalmente positivo porque comenzamos a articular acciones de gobierno junto, nosotros los presidentes de ASO Comunas, junto con la Administración Municipal, por eso celebramos y vemos con buenos ojos esta actuación de la Administración Municipal en cabeza de la señora alcalde Melo Castro y de nuestro secretario Luis Galvis que miran con ojos a la organización comunal para el desarrollo de sus actividades y del plan de desarrollo municipal. De acuerdo con Luis Enrique Galvis, secretario de Gobierno Municipal, los compromisos pactados permiten la proyección de varias estrategias y unidades de trabajo. Hoy le damos las gracias a nombre del señor alcalde Melo Castro y al señor Galvis, que es el secretario de Gobierno, por vernos invitados y hacer de esta mesa una charla muy amenuda pero que es muy productiva para las comunidades y el bien de todo el municipio de Valle del Parque. En la reunión, se ampliaron los canales de comunicaciones y se establecieron métodos más asertivos para control de la seguridad en el municipio.